No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su bastón Y ahora sé que se llama Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo a dar estar Se fue Tal vez usted la ha visto, dígame Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero ya de ser Y dígale, dame Que solo junto a ella puedo respirar Muy brillo en las estrellas y ahí Y el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígame Y el sol me calienta 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 Y al sol me calienta Que mi vida es un desierto y muero yo a veces Dígale también Eso no fue y ya puedo respirar Muey yo en las estrellas ya ni el sol Me calienta que estoy Mi sol va aquí No sé a dónde puede Por favor, dígame usted Dígame Por favor, dígame usted Por favor, dígame usted Por favor, dígame usted Por favor, dígame usted